La Navidad ya le llegó y con creces, señores, a una afortunada residente, esto en San Diego, California, la mujer se ha ganado. Y aquí nos vamos a otras informaciones y esta llama mucho la atención porque vamos a hablar de la falsa heredera alemana, ¿se acuerda? La Anna Sorkin, conocida como Anna Delvey, que ella pasó ahora, oiga esto, de estafadora a la más trending del mundo del arte a nivel mundial. Fíjense que entramos en el mundo de la farándula y, señores, se acabó, se acabó la relación de Gaby Espino y Miguel Maguar. Llegó y nos duele comentarle esta historia que nos acabamos de enterar hace muy poco tiempo y es que el susto de sus vidas se llevaron los actores Eduardo Santa Marina y Mayrin Villanueva. Señores, fueron víctimas de un asalto bien violento en la Ciudad de México cuando se trasladaban en su camioneta e iban junto a sus hijos. Bueno, vamos a hablar de una boda que fue íntima pero sencilla entre familiares y amigos pero maravillosa. Bueno, me refiero a la boda de Jay Wheeler que se casó con la también cantante Samira en una ceremonia civil. Vamos a tierra seca, señores. La familia Sofía Castro conversó con la prensa, entre otras cosas. Bueno, señores, estamos a días de estas fiestas decembrinas de la Navidad y precisamente las Kardashian se pusieron este gorro de santa para ayudar a varias madres y a sus hijos de bajos recursos para esta Navidad. Lo que queremos muchísimo, usted sabe que Alejandro Fernández está feliz de la vida, él está disfrutando unas vacaciones en la nieve. Y precisamente para hablar de eso, de esta bomba ciclónica, ¿qué es? El recibimiento a nuestra meteoróloga Gabriela de Yan. Queremos que nuestra gente esté manejando en las carreteras. Pero ¿cuándo es seguro que puedan hacerlo? Porque estamos hablando de un fin de semana, familia, en donde vamos a estar en familia, donde queremos estar en familia. Definitivamente que a mí me llamó mucho la atención que dijiste fue que aunque veamos que afuera está precioso, puede hacer frío. Y por eso es importante que usted también esté viendo Telemundo para mantenerse al tanto de lo que esté pasando en su ciudad.